¡A la la la! Mi gente, ¡ustedes! Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo No llamen ¡Vengan conmigo! No me preguntaron dónde Orgullo no estoy de ustedes Mi gente, ¡ustedes! ¡Hey! ¡Vieron todos! ¡Jemmy! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Yo los invito a gozar! ¡Conmigo sí van a gozar! ¡Los invito a gozar! ¡Vengan conmigo sí! ¡Que canta a mi gente! ¡Ale! ¡Que canta a mi ajo! ¡Vengan conmigo sí! ¡No morir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!